Bueno, en el video anterior logramos hacer las rutas que son donde están estas que estamos mostrando aquí sin embargo nos encontramos con un problema que no resolvimos que por ejemplo si yo hablo a, no sé, el listado y dejo el toolbar, se oculta, es decir, la vez anterior a ver, debe estar aquí, eliminamos el toolbar si yo pongo el toolbar como estaba al inicio o como estaba originalmente nos vamos a encontrar con que, por cierto, home aquí ya no es necesario dado que se va a cargar en automático para eso creamos las rutas bien, a ver, actualizamos entonces aquí y nos encontramos, repito, con el problema de que al momento de que se pinta la barra de menús o la bar, se tapa el pedacito, por así decirlo si yo pusiera más contenido, sí se va a ver el problema es que nada más tengo una línea y esa línea la tapa entonces lo que vamos a tratar, o bueno, lo que vamos a hacer o vamos a comenzar con eso es librar este espacio y que el contenido comience aquí de hecho ya lo habíamos hecho pero no lo implementamos vámonos al toolbar porque con el toolbar vamos a trabajar en este video y nosotros habíamos creado este offset que de hecho lo que hace es que toma la anchura o la altura del toolbar pero nunca la implementamos entonces vamos a implementarla lo que vamos a hacer es que abajo del toolbar básicamente debajo de esto vamos a crear un contenedor vacío y vamos a hacer que ese contenedor empuje a todo lo que le siga bien, entonces vamos a colocar aquí un div y a este como class name le vamos a poner este offset que ya habíamos creado no sé en cuál video pero en un video por ahí anterior entonces le vamos a decir que este class name va a tener este perdón, a través de clases es que estamos utilizando a través de clases vamos a acceder a offset dijimos que se llama bien, entonces con esto se debe calmar un poco el error bueno, lo que está sucediendo es que no sé si recuerdan que les había dicho en alguna ocasión que si queremos poner más de un componente necesitamos encerrarlo todo entre un div general porque si no solamente nos deja colocar uno y justamente lo que está sucediendo como ya tiene un app bar y yo estoy intentando ponerle un div debajo de no me lo está aceptando entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar a ver voy a cortar esto vamos a colocar este div que va a ser el contenedor principal y en medio pues vamos a poner todo el contenido que ya teníamos incluyendo este div que creamos hace un momento y ya está ahora sí bueno aquí ya nada más es cuestión de acomodar para que no se nos confunda y repito tengo un div general y dentro de ese div pues ya estoy poniendo el app bar el tool bar y este div que es el que va a ser la separación que les comentaba hace un momento bueno vamos a guardar y este vamos a actualizar ok aquí me está marcando no ok ahí está ahora sí ya respeta este el espacio ya no cubre ya no tapa el contenido aquí voy a poner ad cliente doy un enter y ahí está se recarga bueno esto igual hay que checarlo para que no se recargue toda la página se ve ese efecto medio extraño ahora lo que necesitamos es que los botones tengan efecto es decir que si doy click a inicio me lleva a la página de inicio y así sucesivamente esa parte realmente está muy sencilla porque por la forma en que lo estamos haciendo solamente basta con ponerle por ejemplo a ver recordemos acá a cada ruta le pusimos un pad para home pues es este para bueno ad cliente listado básicamente son los tres las tres rutas que debe reconocer cualquier ruta que no se encuentre aquí pues me debe llevar a page not phone entonces estas rutas son las que vamos a utilizar vamos a comenzar con home que es simplemente una diagonal o un slash este a ver voy a guardar esto no se que cambio le hice ok entonces vamonos a toolbar y voy a buscar el de home que es este simplemente vamos a ponerle un href voy a poner aquí href y le voy a decir que su referencia pues va a ser a a la ruta y listo voy a agregar clientes y le voy a decir que aquí este su ruta a ver no se que dice acá ok este su ruta sería a través del href yo lo voy a vincular a agregar cliente me parece que es slash add cliente a ver nada más lo voy a corroborar aquí y si es add cliente y el otro simplemente es listado entonces vamonos acá y pongo href y le voy a decir que este va a estar referenciado a slash listado bien guardamos y vamos a ver vamos a probar vamos a actualizar aquí nuestra página bien entramos a la página principal si doy click en agregar cliente me carga página de construcción si doy click en listado general página de construcción cliente si doy click a inicio pues me lleva a la página este inicial lo que vamos a trabajar más adelante es en esta parte de que no se da la impresión de que se recarga toda la página pero bueno no creo por ahora no nos está representando el mayor problema este me parece que hasta aquí vamos a dejar este video el siguiente video vamos a trabajarlo con agregar clientes es decir aquí vamos a poner un formulario donde vamos a poder agregar un cliente y listado general pues se supondría que lo que yo agregue aquí en agregar clientes se debe poder visualizar acá pero bueno vamos a ver como llegamos hasta ahí hasta aquí dejamos esto vamos a ver vamos a ver